Música Soledando cuando oíte el alma a la tierra linda donde yo nací Al sur pegadito se encuentra a su lado para echarme un trago cuando me casé Al lado del norte, junto a la montana, está mi cabaña que me vio nacer Fue una cañita mi primer amor, me hizo más bonita la tierra de Dios Que lejos me encuentro de ti, te llevo el alma mi chico a ti Fue una cañita mi primer amor, me hizo más bonita la tierra linda donde yo nací Fue una cañita mi primer amor, me hizo más bonita la tierra linda donde yo nací San Juan, San Antonio que están a tu lado y allá en el oeste se le echan de pie Tus nuevas colonias son tu fortaleza, son todos mis hombres de grande valor Fue una cañita mi primer amor, me hizo más bonita la tierra de Dios Por eso el querer es constituente de ti, te llevo el alma mi chico a ti